En el Parque de la Exposición más de 2.000 familias disfrutaron de El Mundo del Juego, una feria que recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un fenómeno social que afecta a 2 millones de niños en nuestro país. El juego es un derecho del niño. Este se muestra de manera natural, en el pequeño. Es un medio de descubrimiento y adaptación al mundo. Pero ¿qué ocurre cuando el menor es obligado a trabajar? El juego es el primer derecho que pierde el niño cuando comienza a trabajar. El pequeño pierde la oportunidad del juego que nunca recuperará. Por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Fundación Telefónica organizó la feria El Mundo del Juego, un espacio de recreación para reflexionar sobre los derechos del niño. Quiero dar un saludo a mi mami, que es bien buena y la quiero mucho. ¿Y a tu papi? A mi mami también, porque es su día. Mi papi también, que juega conmigo siempre. Siempre juega conmigo, yo lo quiero mucho. ¿Cuándo el cabezón? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, lo que tenemos aquí es de las diversas ópticas, ¿no? El juego físico, juego intelectual, juego de mente, juego de emociones, espacios de desarrollo, espacios de crecimiento. Y sobre todo, espacios de vínculo, porque la idea es de que vengan las familias, los padres y disfruten de un momento con sus hijos. Al Mundo del Juego, que se realizó en el Parque de la Exposición, llegaron más de 2.000 familias. Expresa sus sentimientos, aparte, mediante este dibujo también él desarrolla más los conocimientos. José, de 5 años, siguió en su mundo feliz, pintando a sus amiguitos que bailan. Otros optaron por la música. El trabajo infantil perjudica a 2 millones de niños y niñas que abandonan la escuela. Por el contrario, estimularlos al juego los hará crecer sanos en mente y cuerpo. Tomemos de tema, amigos, en los Estados Unidos.